Cuando son las 10 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso aquí en Coffee Break. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que nos han estado premiando con su sintonía en el día de hoy y le vamos a enviar un saludo a Sergio Bustos, un gran amigo de nuestras redes sociales que en este momento se encuentra pasando sus vacaciones en Miami y junto a sus amigos nos enviaron un gran saludo ahí en nuestro Fanspage. Así que un saludo para ustedes chicos y síganlo pasando allá el descuede en esas paradisíacas playas y agüitas calientes de Miami. Yo les dije antes de ir a una breve pausa comercial que íbamos a tener una entrevista junto al destacado actor y músico nacional Matías Oviedo y en este precioso instante nuestra reportera Ana y Cari Salazar se encuentran junto a él y lo queremos por supuesto mostrar aquí para que ustedes también puedan conocer un poco más acerca de lo que está haciendo Matías Oviedo. Vamos entonces adelante con esa nota. Está cada vez más igual a Cerati este Oviedo. No tenemos retorno, Panchita. Bueno, estábamos sin audio en ese preciso instante, así que en cualquier momento cuando solucionemos el problema técnico vamos entonces a volver con nuestra nota de Matías Oviedo. Pero a continuación vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, nuestra queridísima amiga, panelista de los días viernes, profesora de Educación Física y también instructora de Zumba. Karina Senjo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros aquí dándole consejos, cierto, de deporte a todos nuestros televidentes. Coméntanos un poquito acerca de lo que estás haciendo en este instante. Bueno, seguimos con las clases de Zumba los martes y jueves en el gimnasio del Hospital Herminda Martín. De 20 a 21 horas, cada día se suman más, más alumnas, hombres igual están asistiendo. Sí, se están motivando. Pocos, pero lo bueno es que están llegando a poquito. Las clases están súper entretenidas. Lo importante es que lo pasen bien. Como siempre digo, tener un estilo de vida saludable no conlleva solamente el ejercicio físico, de mantener nuestro cuerpo en buen estado, sino que en apariencia aparte es sentirse bien, calidad de vida en realidad. La combinación de salud, de portugués, pero excelente. Siempre incito a mis alumnas de que aparte de hacer el ejercicio, estar con otra disposición a la vida. O sea, estar siempre contento, salir del estrés. Y solamente es una hora el que se desestresan, se desconectan de su vida diaria. Bueno, la Zumba es bastante conocida ya como disciplina, Karina, ¿cierto? Pero a lo mejor hay gente que aún no conoce un poco acerca de lo que se trata la Zumba propiamente tal. ¿Cuál es la que practicas tú? Bueno, la Zumba que practico yo es la Zumba básica, en que combinamos distintos estilos de baile, reggaeton, merengue, harta salsa y varias canciones que están ahora actuales de moda. La música de moda, más motivada las motivaciones. Ahí las alumnas, aparte de bailar, cantan, lo pasan re bien. Entonces, la combinación de eso con pasos fáciles de seguir, las coreografías son súper simples, porque la idea no es que se estresen en seguir una coreografía. ¿Y cuáles son los beneficios, Karina? Bueno, los beneficios primero es salir de la rutina, conocer gente. Obviamente, yo hago que haya una relación entre los alumnos, aparte de ir a la clase, de que ellos tengan una conexión aparte. Bueno, aparte de lo que es el ejercicio físico, es un ejercicio aeróbico. Se pueden quemar entre 400 a 600 calorías, depende de la intensidad con la que cada uno realice. Si uno es disciplinado, obviamente, puede llegar a eso, ¿cierto? Deben ser constantes. Claro. Sí. Entonces, los beneficios son múltiples. Puedes bajar de peso si lo combinas con un estilo de vida, sobre todo en la alimentación. Eso te quería preguntar. Esto tiene que ir aparejado acompañado de una alimentación saludable. Sí. Si tu objetivo en asistir a clases, al hacer ejercicio, es bajar de peso, tiene que ser con alimentación. Tiene que ser con alimentación. Porque si van a la clase y después se comen todo, no vamos a tener resultados. No te sirve de nada. Pero por lo menos lo pasaron bien y se desestresan. Karina, yo diría que vamos a hacer una mini demostración también, ¿cierto? Sí, una telegrafía. Porque la gente se queda atenta aquí a nuestras pantallas. Karina, yo te quiero contar a ti y a todos nuestros televidentes que la próxima semana se incorporan cuatro nuevos panelistas a nuestro programa. Estarán junto a nosotros Nadia Caigora Yep, actual concejala de nuestra ciudad, con su sección de emprendimiento. Estaremos también junto a Juan Pablo Dávila en Actualidad y Economía. Marcela González, psicóloga, abordando todos esos temas también interesantes que usted quiere conocer. Y Antonio Fuentes junto a Cristóbal Bustos en nuestra sección outdoor. Vamos a estar visitando distintos destinos turísticos de nuestra región y más allá también para que ustedes puedan tener alguna alternativa a la hora de tomar una decisión y salir y programar, por supuesto, sus vacaciones. Queremos saludar también a Gran Hotel Quillon, que gentilmente nos ha invitado para este día 26 de noviembre al lanzamiento de lo que va a ser su temporada de verano. Va a estar Ismael Camus, un destacado diseñador de la escena nacional, presentando su colección, su nueva colección, ¿cierto?, de alta costura y eso acompañado, por supuesto, de la mejor gastronomía ahí en Hotel Quillon. También queremos saludar a todas las autoridades de Portezuelo, que nos vinieron a visitar también acá en nuestro programa para invitarnos a la fiesta del vino. Conjuntamente se va a estar celebrando también el concurso del vino ahí en Ñipa, ¿cierto? Van a haber enólogos de nivel internacional que van a estar ahí. Alrededor de 30 expositores fueron los que quedaron clasificados para obtener estos premios. Se va a premiar el primero, segundo y tercer lugar. También estaremos presentes, por supuesto, ahí. Hicimos en nuestra sección destinos un completo reportaje en la ciudad de Pucón. Estuvimos por los ojos del Caburga, en el lago Villarrica, en las Termas también y recogiendo las impresiones de toda la gente que se encontraba descansando y pasando su fin de semana en ese hermoso lugar cordillerano. También recibimos una invitación de San Martín de los Andes y también de la ciudad de Malargue, en Argentina. Y también de Bucios, ahí a nuestro amigo Joao Pereira, dueño de Namastejo, que también gentilmente nos invitó a todo nuestro equipo de producción. Así que a todos ellos un gran abrazo y muchas gracias por confiar también en nuestra propuesta, Karina. Porque eso significa que estamos ya un poquito viralizando nuestro programa, que es lo que nosotros principalmente pretendemos. Así que además mucha gente se está incorporando como panelista aquí a nuestro programa y también recordarles que estamos haciendo despachos y secciones en vivo desde distintos puntos de nuestra ciudad y vamos también a salir a exteriores a hacer nuestro programa por lo menos una vez a la semana, en un comienzo, en algún punto aquí característico de nuestra ciudad. Así que todo eso a contar de la próxima semana, que viene aparejado además de una renovación de nuestro estudio, tendremos una nueva escenografía. Todo eso para, por supuesto, captar el gusto y el interés de todos nuestros televidentes. Karina, estamos esperando que el equipo de producción nos delvamos para poder solucionar el problema técnico que tuvimos con la entrevista de Matías Oviedo. Así que nos dicen de producción que vamos a una pausa, una pequeña pausa y ya retomamos ya de lleno con la entrevista de Matías Oviedo y seguimos por supuesto con Karina Senjo. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Carlos Godoy Parada, el martillero de su región, recibe todas sus especies para remate al mejor postor, martillero público, martillero judicial. Además, ofrece servicios de asesorías contables, tributarias, laborales, previsiones y comercio externo. Carlos Godoy Parada. Son los jóvenes del sur de Chile y Argentina quienes durante 25 años han cruzado la montaña para competir, para intentar ganarle al viento, ese que vuela veloz por cada rincón del vigorío. Ellos correrán por alcanzar la gloria en cada disciplina, en una región que se ha entrenado para eso. Atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol, judo, natación y ciclismo. Bienvenidos a la vejésima quinta edición de los Juegos de la Araucanía Bio Bio 2016. ¡Que todito te doy mi vida! Electromusic y Todo Música, una empresa familiar y chillaneja. Para animar su karaoke ofrecemos pardantes activos recargables con micrófono inalámbrico, máquina de mumu y burbujas, luz el ded, desde 7.980 pesos, hasta láser profesionales. Amplio surtido en amplificación, mezcladora, subwoofer y una gran variedad de artículos de computación. Además de instrumentos musicales, como guitarras, panderos, cuerdas, baquetas, redobles y parches. Electromusic, los que más saben de electrónica en Chillán. Visítenos en 5 de abril número 607, Fono 422-2194-16. Y Todo Música en Galería Shopping Center Local 17, Fono 422-2463-35. Ya estamos de regreso aquí en Coffee Break cuando son las 10 de la mañana con 48 minutos, completamente en vivo y en directo por las pantallas de Canal 21. Seguimos con nuestra amiga Karina Asenjo. Karina, ya habíamos comentado en el bloque anterior que íbamos a mostrar la nota con Matías Oveo. ¿Te parece si la presentas tú? Vamos con el estupendo Matías Oveo. Adelante entonces. Yo estoy aquí promoviendo este disco que grabé en Buenos Aires el año pasado. Este año lo lancé en mayo. Y bueno, me he dedicado todo este año a tocar y a hacer promoción, como lo estoy haciendo ahora en Chillán. La idea es hacer en cada región un acercamiento a la gente que me conoce más como actor. Y tengo la idea de que me empiecen a conocer como músico también. Así que quedo atento a sus 10 días. Bueno Matías, cuéntanos un poquito sobre la temática de este disco Amor y Tuerto. Bueno, la temática en general de las letras, por decirlo de alguna manera, de este disco, tiene que ver con el amor. Es un disco que habla de esos amores tuertos, que en el fondo es como un poco amores cojos, que no es el amor feliz, la historia de cuentos en realidad. Siempre hay complicaciones y el nombre de Amores Tuertos viene de una de las canciones que se llama Acompañada, que es la última, que en el fondo dice un ojo que duerme el otro despierto. Pues siempre nos enseñaron que el amor era ciego, pero a veces el amor mira. Y ahí vienen los conflictos o las cosas interesantes con las cuales uno se inspira para escribirlo. ¿Te gustan temas propios? Son temas propios, sí. Yo compongo todos los temas. Son 10 canciones y algunas en colaboración con músicos de mi banda que apoyaron también en la composición de algunos temas. Pero en general toda la música mía y las letras son todas mías. Tengo entendido que este año te has dedicado solamente a la promoción de tu disco, tanto a grabarlo como a promocionarlo por todas las ciudades del país. Cuéntanos un poco respecto a eso. Claro, este año se dio la oportunidad de, en el fondo, no estar en la tele. Fue una decisión que tomé para, exactamente, para sacarle provecho a este disco. Fue un disco que para mí es muy importante. Es mi primer disco como solista, como Matías Oviedo. Si bien yo antes había grabado tres discos con la banda Julio Pino, este es mi primer disco como Matías Oviedo, como salir del clóset musical un poco. Y para eso decidí este año dedicarme solo a esto, solo a la música, para, no es que hacer tele o hacer teatro sea incompatible con la música, pero sí cuando uno se dedica full time a uno de los proyectos que tiene, se avanza más rápido, se profundiza más y se instala más. Mi idea con este disco es como instalarme en la escena musical chilena, más allá de ser actor que canta, digamos, como instalarme realmente como músico, como compositor, y para eso creo que era necesario tomarme todo el tiempo que tengo. Bueno, la persona también está manifestada en las redes sociales, que se extraña en la televisión, en la televisión. Generalmente contando todos los movimientos que estamos haciendo con este disco. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Puedes? Sí, por favor. Matías, para este momento estamos transmitiendo vía streaming para los televidentes de Coffee Break en Canal 21. ¿Quieres enviarle un saludo? Bueno, sí, por supuesto. Un saludo a toda la gente que está viendo ahí por Canal 21 Coffee Break. Soy Matías Oviedo, estoy aquí en Chillán, difundiendo este disco que se llama Amores Tuertos. Los dejo invitados a escucharlo. Van a pasar un buen rato y quizás se sorprendan, que no solo estoy en la televisión o en el teatro, sino que estoy en la música, que es mi gran pasión. Yo, no sé si ustedes saben, yo entré a la música antes que al teatro. Yo estudiaba música y después por cosas de la vida me fui y me cambié a estudiar teatro. Cosa que me dedico hasta el día de hoy. Pero nunca dejé de hacer música, de hacer canciones. Y aquí está el último registro que hay, Amores Tuertos, que fue grabado en Buenos Aires en 2015 con la producción de Tui Ti González. Tui Ti González era el tecladista de Sobasterio. Era un personaje muy interesante, un tipo con mucha experiencia, que me hizo aprender mucho. Y creo que logramos hacer un lindo disco que a los medios se los voy a entregar para que puedan tener una opinión acerca de ti. Gracias. Chao. Bueno, ahí estábamos viendo entonces esta nota que nos hizo nuestra amiga Naycarí con Matías Oviedo, este destacado actor y músico nacional. Muchas gracias por habernos enviado también un saludo. Él está haciendo una conferencia de prensa en el día de hoy promocionando lo que es su trabajo discográfico. ¿Tú lo conocías a él, Karina? ¿Lo ubicabas por las teleseries? Por las teleseries lo ubicaba. Oye, cada vez está más parecido a Cerati, ¿eh? Está igual. Está igual a Cerati. Además que le hace, creo que, un tributo a Gustavo Cerati. Pero nosotros vamos a volver a lo nuestro porque estamos junto a Karina en la sección de deporte. Estamos hablando de la zumba, el que tú practicas, Karina. Y tenemos un video también, ¿cierto?, que tú hiciste bajo el auspicio de Ojo TV, ahí con su dron, ¿cierto? Creo que cascaron unas imágenes muy lindas y las vamos a compartir, por supuesto, aquí con nuestros televidentes. Vamos a ver eso entonces. Ven, aprovecha y disfruta de tus áreas verdes y plazas activas de nuestra ciudad. Y después, te invito a mis clases de zumba con la mejor energía. Martes y jueves a las 20 horas, Karina. Oye, excelente trabajo de Ojo TV y nuestro amigo Francisco. Muy bonita la visual que tiene con su empresa de dron también. Sí, sí, lo que quisimos mostrar es que también incentivar a la gente a utilizar las plazas activas que tiene la ciudad en varios sectores de Chillán, que no solo están los gimnasios para hacer ejercicio. Áreas verdes hay que aprovechar al aire libre. Y sobre todo en terro, que están agradables, salir a disfrutar de nuestros parques. Sí, rico salir a trotar en las tardes. Con un clima espectacular. Y después se van a en clase. Y casi, estoy viendo más gente haciendo deporte en las calles, a las altas horas de la noche, incluso gente trotando, motivada, aprovechando tu espacio como tú le decías. Sí, tienen que aprovecharlo porque Chillán tiene hartos espacios para eso. Y recordemos tus clases, Karina, los días y el horario y el lugar. Sí, martes y jueves de 20 a 21 horas los espero con Zumba. Una hora entretenida, no se van a arrepentir. Vayan, prueben. Solo mil pesos la clase. Solo mil pesos la clase. ¿Cómo se pueden contactar, Karina? O llegan o a través de algún contacto o red social. La gente que quiera asistir, ¿cómo lo hacen? Sí, en información siempre estoy difundiendo las clases en mi Facebook, Karina Senjo, Zumba, ahí está toda la información. Y simplemente lleguen martes y jueves a las 20 horas en punto estoy comenzando la clase. ¿En punto a las 20 horas? 20 horas en punto para que estemos en el gimnasio del hospital Herminda Marti, ahí en calle Francisco Ramírez. Excelente. Y tú me has dicho que cada vez se están motivando también más ahí los hombres. ¿De a poquito están llegando? Sí, entretenido ver a los hombres. Sí, son los protagonistas ahí porque los incluyo harto. Las chiquillas ahí lo pasan bien con los chicos. Con los chicos ahí, también se divierten, ¿cierto? Los incluyo harto. Todo en su mismo pacto. Todo en su mismo pacto. Los felicito y los motiva a que sigan participando. Que han motivado y siguen yendo. Karina, yo quería conversar contigo también acerca de lo que fue tu participación en este evento a beneficio de Jorjito. De Jorjito, sí. El fin de semana. Coméntanos cómo estuvo eso, cómo fue el clima que se vivió ahí. Sí, a mí me invitaron a participar, bueno, a ser parte de esa actividad a beneficio de Jorjito, un chico de dos años que padece un cáncer muy pequeño. Nosotros somos hartos instructores los que hacemos clases en Chillán y movemos a mucha gente. Entonces, el objetivo fue de hacerlo con algo recreativo, que lo pasen bien y que es algo masivo, que como es la zumba, el baile entretenido, dance fit o como le quieran llamar, nos unimos todos los instructores por un objetivo que era, de todo corazón, ayudar y reunir fondos para Jorjito. Y fue una actividad muy linda. Fue mucha gente. Así que desde aquí les agradezco a todos la participación y el aporte. Hay gente que aportó, compró su entrada y que no pudieron asistir, pero la idea era reunir los fondos, que ese era el objetivo. Eso es lo que yo. Estuvimos 13 instructores que son de distintos gimnasios, de Quillón, de San Carlos. Entonces, fue súper lindo ver todo lo que logramos ese día, el viernes pasado. El viernes. Y terminamos bailando con Uri Uri. Uri Uri también. Uri Uri vino a participar igual. La chiquilla era la más contenta. Me imagino. Nosotros igual estábamos contentas. ¿A ustedes también estábamos contentas? Sí, sí, también. Ah, ya me parece. ¿Viste? Todo ahí contento es lo principal que es tu carina. Que la gente fue, se motivó, cooperó. Eso demuestra que realmente nosotros somos solidarios, ¿cierto? Ahora también se viene muy pronto a la Teletón, así que también hay que realizar una campaña súper importante. Sí, vamos a estar... Tú vas a estar participando también de eso, ¿cierto? Sí, sí, ahí vamos a estar aportando. Perfecto. Karina, y ahora vamos a hacer una mini demostración. Sí, una coreografía simple para que vean que es súper fácil seguir las coreografías e invitar nuevamente a que vayan a las clases, que participen. No se van a arrepentir. Lo van a pasar súper, súper bien. Vamos a invitar entonces aquí a nuestro estudio, a nuestra amiga Nalcarí, que va a ser quien te va a acompañar en este paso, ¿cierto, Nalcarí? Sí, pero por supuesto. Que viene llegando allá Matías Oviedo con toda la adrenalina. Muy contenta, la vi muy contenta, así que lo mejor. Viene contenta, con la carita llena de risa en el cari, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estuvo tu recorte con Matías Oviedo? Súper. ¿Súper bien? Sí. Bueno, y ahora entonces a practicar un paso de santo. Sí. ¿Cierto? Así que yo los dejo entonces para que ustedes ahí hagan esta demostración. Ya. Ya. La filografía es súper fácil. Es la bicicleta, ¿la conoces? La bicicleta. ¿Se quiere ir a buscar los bides? Ya. Ahora sí, música. Vamos a comenzar hacia adelante. 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 Ya, es el paso básico. Ya. Marquemos. ¿Ves? Buenas noches. Bien. Empezamos adelante. Una. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Marquemos. Buscando en las heridas del pasado. Un ratito. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Arriba. Marquemos. No quiero ser útil por el otro lado. Aladito de un tiempo. Un. Dos. Dos. Quiero. En una bicicleta y en todos lados. Un ballerato. Dos. Dos. Tres. Guiro. Dos. Uno. Y hace rato está en mi corazón, latiendo por ti. Latiendo por ti. La que te duele. Una. Dos. Estro. Y hace raro. Todas. Mu 들o. Venga la reuna. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahí sí Ahora repudimos dos Un salto Y uno Y así ¡Súper material! ¡Arriba! Dos Tres Repítelo Dos Y arriba Y aquí vamos a caer para las piernas ¡Sí! Dos Dos ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! Uno Dos Tres Y luego ponemos dos al lado Uno Dos Uno Dos Y ¡Aquí va! ¡Exiliente! Repito Uno Dos 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 Y luego Ahora movemos de atrás Tira Más de dos Eso Ahora metemos ¡Sí! ¡Ya mira! ¡Aquí va! ¡Sí! Y centro Brazos Lo Le baso en los brazos Llevamos la mano Sí Y centro Brazos ¡Esceliente! ¡No! ¡Muy bien! Lo repito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Sube! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡My Caribe! Pero realmente te pasaste. Así que junto a estas dos bellezas y esta entretenida clase de Zumba, estamos finalizando el programa del día de hoy de Coffee Break. Yo les quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron esta mañana y los quiero invitar a que nos contemos por supuesto el próximo lunes a las 9.30 de la mañana en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden sintonizar nuestro Fans Page porque ya hicimos nuestro concurso de mascotas, así que suban sus fotitos con sus gatitos, ¿cierto? Para que se puedan llevar el próximo jueves estos 10 kilos de alimento para felinos. Muchas gracias a todos y junto a las chicas entonces nos despedimos hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!